hola amigos hoy vamos a hacer enchiladas de mole o enmoladas ya tengo un vídeo de cómo hacer el mole hoy sólo vamos a formar las enmoladas cuando el mole se enfría se pone espeso lo ponemos a calentar y lo diluimos con caldo de pollo debemos asegurarnos que el caldo no esté pasado de sal para que el mole no quede salado puse el caldo necesario para diluir el mole dejé hervir un par de minutos y ya está listo para las enmoladas además del mole ocupamos queso fresco cebolla pechuga de pollo cocida y desmenuzada y tortillas de preferencia tortillas de maíz recién hechas si no tenemos tortillas recién hechas y tenemos tortillas frías o compradas de tortillería las debemos pasar por aceite caliente 20 segundos de cada lado más o menos escurrimos el exceso y las ponemos sobre papel absorbente ahora pasamos las tortillas por el mole ya sea que estén recién hechas o pasadas por aceite y las vamos poniendo en un plato ponemos pollo o puede ser queso y las enrollamos las bañamos con mole que debe estar caliente las voy a pasar a otro plato para que tengan mejor presentación ponemos queso también podemos poner crema cebolla y aguacate y listo a disfrutar de estas deliciosas enmoladas amigos esto ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo abajo estaré dejando el enlace para ver el vídeo de cómo hacer mole